Hola chicas, bienvenidas a este canal, a este su canal, esperando que se encuentren muy bien y pues bueno, en esta ocasión es la segunda vez que le grabó el audio a este video porque la vez pasada o el audio pasado no se grabó en esta aplicación y pues valió chichis de gallina, chicas, como ustedes saben, pues ni modo tengo que volver a lo que es la narración y pues bueno aquí estamos haciendo unas bases, chicas, en tono negro vamos a estar haciendo dos uñas así como esta que estaban ustedes aquí observando en la pantalla vean cómo es que yo aplico el acrílico cerca del área cutícula vean cómo es que yo con la pura punta y después con el cuerpo del pincel difumino muy bien para que la perla me quede uniforme con la primer perla que pusimos, ¿verdad? entonces aquí hay que pincelar los laterales también de igual manera para evitar que se engruesen las uñas esta aplicación que viene a continuación es la misma que estuvimos viendo en la primer uña que es del mismo tono, en la misma, pues sí, desde área de cutícula hacia área de punta lo vamos a estar difuminando muy bien traten, chicas, de poner una perla pues mediana para no hacer las bases muy gruesas ya que después de esto tenemos que encapsular el color y después se te va a engrosar lo que es la uña súper, súper mucho y vas a estar batallando o sufriendo al momento de estar lo que es limando y si eres principiante pues aún más, ¿verdad? te van a salir carnas verdes y te vas a querer desesperar pero pues si me haces caso, si haces las bases delgadas y uniformes no vas a encapsular mucho y el momento de limarse te va a ser súper, súper fácil ya una vez de haber hecho la aplicación del color negro vamos a estar aplicando en esta ocasión una base de tono mostaza aquí ustedes la van a estar viendo desde área de peralte la vamos a estar aplicando muy bien y después nos lo vamos a llevar de lado a lado y a la misma vez vamos a estar difuminando este tono este tono como ustedes pueden ver está súper, súper bonito muy lindo el color, la verdad es de fantasineos y yo ahorita más adelante les voy a mostrar lo que son los tonos de igual manera estuvimos utilizando el tono negro y vean cómo es que aquí con la pura punta voy aplicando la perla hacia área de cutícula sin llegar a tocar la piel ay perdón chicas y si en caso de que la lleguemos a tocar pues hay que retirar el producto antes de que se seque ya una vez de haber aplicado lo que es la base vamos a estar encapsulando las uñas negras aquí en esta primera uña chicas cometí un error bueno es un error, gracias a Dios no me salió nada mal de lo que es la aplicación del acrílico ni del acrílico cristalino al momento de encapsular pero una recomendación que yo sí les voy a hacer es que ustedes antes de encapsular una base muy oscura ya sea cualquier tipo de color que esté oscuro hay que humedecer la base para evitar lo que son las burbujas chicas y los puntos blancos que se hacen en las uñas cuando no humedecemos lo que son estas bases ya que si se ven se van a ver muy feas después de esto vean aquí si la humedecí aquí ya para darles el ejemplo y pongo la primer perla en el área de peralte de igual manera la voy llevando de lado a lado y la difumino hacia ambas partes como ustedes pueden apreciar ahí en el área de peralte yo ya le dejé el grosor necesario ya solamente voy a venir con una perla en el área de cutícula más adelante lo van a estar viendo aquí solamente pincelo muy bien los laterales para evitar que se me ponga ancha la uña y pierda la figurita ¿verdad? después de esto vean aquí como presiono con la punta del pincel lo que es la perla de acrílico cristalino y a la misma vez con el cuerpo del pincel difumino hacia la perla anterior para que el acrílico me quede lo más parejito ese es el número 14 color mostaza de Fantasineos que les dije anteriormente y ese es el negro que ya han visto muchas veces aquí en el video que es de la marca de Coconeos estos acrílicos están súper pigmentados súper bonitos por eso me encanta esta marca y adicionalmente vamos a estar utilizando estos gels que es el 09 de Mid Cherry el 07 también de Mid Cherry es gel pine para las que me preguntan que si es gel si es gel es gel pine puedes hacer trazos, dibujar o así vamos a estar utilizando también este blanco y aquí chicas vamos a estar haciendo las alas de una mariposa ustedes al principio van a ver que las alitas se van a ver media feas van a dar así como un poquito de cosa porque a lo mejor no le vamos a agarrar al principio como que mucho la forma a unas mariposas solamente le vamos a estar trazando la sombra o si puede ser puede decir que la sombra de las alas de la mariposa perdón pero también ustedes pueden hacer las diferentes que es haciendo la silueta de las alas o sea pueden hacer las siluetas de las alas ya sea con cualquier color que ustedes vayan a utilizar o el color que vayan a utilizar para hacer la mariposa pueden hacer la mariposa en el color de base que ustedes más prefieran yo en esta ocasión la quise hacer en este mostaza porque me encantó lo que es la combinación con el negro entonces pues me gustó hacerla de esta manera ya una vez que aquí ya volví a remarcar lo que son las alas metí a curar por un minuto después aquí vamos a estar haciendo la antenita de la mariposa con un mismo liner que sea delgadito chicas vean que yo mi pincel está delgadito bueno ahí se ve medio grueso pero es porque tiene exceso de gel es muy importante que usen unos geles que no se les escurra porque si no no van a poder hacer los trazos tal y cual los están viendo aquí estos gel de Miss Cherry la verdad me gustan bastante porque no se escurren chicas la verdad tienen una consistencia tan espesa que me encantaron y me sirven mucho para hacer trazos y tratar yo de hacer lo que es la mano alzada entonces aquí con el gel blanco solamente estuvimos aplicando dos líneas contorneando una parte de cada ala y aquí con el tono este dorado que es de la colección de Miss Cherry también de igual manera pues vamos a estar dándole color al centro de las mariposas de las alas de las mariposas ya ven que yo les dije que podían hacer el contorno primero y después primero podían hacer la silueta y ya después contornear lo que son las alitas aquí ustedes pueden ver que ya agarro forma ya solamente le vamos a poner color al ala inferior o sea la alita de abajo y le vamos a estar dando forma con el mismo tono doradito y ustedes van a ir viendo como es que va a agarrar forma lo que es este esta pues si las alitas verdad están súper bonitas me gustaron mucho chicas aunque están muy sencillas porque es mi primer mariposa que me aviento están muy sencillas pero la verdad si me gustaron bastante aquí solamente le voy a poner unos puntitos al level y vice para darle un poquito más como que detalle lo que son las alitas y recuerden chicas que ustedes pueden hacer las alas de cualquier tipo de color que ustedes quieran del color que ustedes prefieran pues yo solamente les traigo compartir la idea ya que este diseño o este tipo de mariposa anda muy muy en tendencia en instagram y pues este pues espero que ustedes la puedan recrear ya una vez de haber este metido a curar a lámpara todo el gel todo el diseño vamos a encapsular ya ven que en el en el video pasado también encapsulamos el animal print pues en esta ocasión no fue no fue la excepción y también estuve encapsulando lo que son pues esta figurita de la de las alitas de la mariposa esto te va a ayudar mucho si lo haces con pintura acrílica no creo que te vaya a funcionar pero si lo haces con gel pine o con un gel semi permanente créeme que te va a funcionar perfectamente y tu diseño te va a durar lo que traigas los días que traigas la aplicación este es el gel que vamos a estar utilizando es el de es el mate top mate de mc con este le vamos a dar terminado a las dos bases o las dos uñas que hicimos en tono negro hay que sellar muy bien cutículas y punta y laterales chicas hay que sellarlo muy 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 bien vamos a meter a curar a lámpara por un minuto y mientras que sale la otra vamos a darle finalizado a lo que es esta otra uña vamos a estarlo aplicando perfectamente bien desde área de cutícula sellando laterales y punta como les dije anteriormente y vamos a meter a curar esta próxima uña y ya mientras se seca vamos a estar quitándole la pegosidad o capa de inhibición que le deja lo que es el gel porque esta si deja capita de inhibición pero como pues ya me di cuenta que hay un gel de fantasy neos y ese gel no se si deje capa de inhibición pero creo que da el efecto terciopelado o mas o menos lo simula entonces voy a tener que ir a comprármelo chicas no se cuando verdad pero pues voy a ir a comprármelo y pues espero que me funcione este también funciona muy bien pero lo que si me cae gordito es estarle quitando lo que es el pegamento lo pegajosito que te deja cuando dejan la capita de inhibición entonces pues ahí está ahí está el detalle es lo que les digo pero de que sirve sirve así que si se lo encuentran también lo pueden tomar y bueno aquí solamente estamos decorando el área de cutícula con unos cristales en tipo rose gold y esto mismo lo vamos a estar haciendo en la uña en la otra uña negra porque este van a ser las únicas uñas que van a ir decoradas con cristales ya que en las otras dos pues hicimos lo que es la mariposita verdad la mitad de la mariposa en cada uña ustedes ahorita más adelante la van a estar viendo y pues que más les puedo decir mis chicas recuerden que hoy a las 9 va a haber vamos a estar en el en vivo chicas para que no lleguen tarde para pasarnos un rato agradable este para estarles diciendo hartas cosas y este que más les iba a decir de 9 a 9 40 hora chihuahua méxico los de mazatlán están en el mismo horario que chihuahua si estás en otro país pues investiguen dónde o a qué horas son las 9 de la noche en su casa o así no no en su casa pues no sé más ustedes investiguen el horario chicas porque pues yo no soy Wilpedia verdad entonces ustedes deben de de investigar ese como se dice ese datito ahí para que nos acompañen y pues que se la pasen un rato agradable y bueno chicas aquí solamente vamos a terminar de aplicar lo que son esos cristales después de esto vamos a dar finalizado con el top gel de elegance neos a las otras dos uñas que también ustedes aquí a continuación vean que hermosas se ven chicas y pues también les quiero decir si te gusta este diseño pues dale un super like compártelo en tus redes sociales y déjame un comentario que le pondrías que le quitarías o si tal y cual está te las dejarías tú misma también te invito a que te suscribas a este tu canal que le des pues un super like que te suscribas que le des a la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada vez que yo subo un video y te invito también a que me sigas por instagram estoy como divo guión bajo neos de todos modos en la descripción del video te estará apareciendo lo que es el link a mi página oficial por si gusta seguirme por de aquellos lados recuerda que por allá también estamos activos al momento de estar subiendo las fotitos o alguna historia en este acerca de las uñas o alguna historia que te pueda yo compartir sígueme también por allá suscríbete a este canal como te dije anteriormente deja un comentario que te pareció las uñas que quieres ver aquí en el canal que te gustaría que te enseñara que te mostrara o que tratara yo de hacer para darte una idea y pues que más les puedo decir mi chica ya mero se va a acabar este desastre y esperando que les haya gustado mucho estas uñas a mi la verdad me encantaron espero que también ustedes chicas y me apoyen mucho compartiendo estos videos recuerden que esa es una forma bonita de este ayudarme y pues yo por mientras las estaré complaciendo con más diseños bonitos ustedes déjenme las sugerencias aquí debajo del video como les dije anteriormente también que es lo que quieren ver que es lo que quieren que les enseñe y vamos a estar haciendo la reseña también de las de todo el maquillaje y las brochas que tengo para que no se les vayan no se vayan a perder el en vivo a lo mejor pues ya se terminó este video nos vemos hasta el próximo y Chayito Valdez y Chayito Valdez